Ya hicimos parte una, pero no sé qué pasó. Ok, ahora vamos a enseñar las repeticiones de cada gol. Ahorita vamos a enseñar las repeticiones de México contra Estados Unidos. Acción. El primer juego era México contra Estados Unidos. Aquí repetimos el golazo de Imanol de México. La tenía y se la pegó y la pegó desde allá, golazo. Todos empezaron, empezaron a gritar. Y luego tocó dos. Venía Yareli de Estados Unidos y vino Imanol y se la quitó, pero no podía. Se la llevó y qué golazo fue. Se la llevó. Luego vino Yareli, un golazo que hizo ella. Viste, la tenía solito. Qué golazo. Y luego la tenía, la paró el árbitro, pero golazo. Y luego la última goleada de hoy era ese gol y ganó México. Aquí te puedo decir, Vivo, ¿qué opinas? ¿Qué opinaste del juego? ¿Qué? ¿Qué opinaste del juego? Nada. Ya, screw Jackson. Ahora mejor vamos a ir al partido dos, que fue Brasil contra Argentina. Ahora vamos a repetir los goles de Argentina. Acción. No me vas a hacer tú, solo, ya. Se la llevaba solito. Este hada le tomó hasta atrás. Oye, no me lo decía Jairo. No me lo decía Jairo. Qué golazo. Y luego echó otro. Y otro. Golaje. Ahora vamos a ir al próximo partido, el que es Argentina contra Panamá. ¡Panamá! 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 Y ya va a empezar a rodar la pelota. ¡Panamá! En el estadio Imanol. ¡El mío es ese! ¡Estadio Jackson! ¡El mío es ese! ¡El mío es ese! ¡Panamá! 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 ¡Cuatro goles! ¡Cero salvo! ¡No! 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 ¡Penal! 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 ¡Po mí! Voy a patear. Ok. Ok. Ahora va a ser un penal. ¡Penal! ¡Uy! ¡Se la perdió Argentina! ¡Se la lleva Argentina! ¡La tiene! ¡Uy! ¡La tiene! ¡La va a echar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué están haciendo? ¡Se ve mal! ¡Se ve mal! ¡Uy! ¡Se ve muy mal! ¡La tiene! ¡Argentina! ¡Uy! ¡La va a tener! ¡La falla! ¡Qué mal! ¡Argentina le ganó a Brasil! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está ganando! ¡Uy! ¡2 a 0! ¡Uy! 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 ¡Gol! 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 la mesa de eliminados. Y ya está eliminado Panamá, Estados Unidos y Brasil. Ahora vamos a ir a los comerciales para que a ver quién va a ir en la próxima. Ahora va a ser México contra Alemania. Acción. Tiro de esquina. Gol, gol. Otra vez un tiro de esquina. Y va, y Manuel va uno. Jackson va cero. Y la pateó. La tiene Jackson. Se la lleva y la pateó. Y gol, gol para México. Tiene tres goles. Gol. Uno Jackson y tres México. Ahora tiene dos Jackson. Batería, batería. Batería, Imanol. Gol. Mira, batería. Gol. Tres a tres. Tres a tres. Se la pasó a su enemigo. Le pateó. Tiro de esquina para México. Le digo, what the fuck. México la pateó. México la pateó. Y va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para Jackson. Jackson la pateó. Y gol. Y gol. Pero antes del gol fue falta. Falta, 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 falta. Falta, creo que México va a ser un extra gol. Falta para México y gol. Gol, gol, gol para México. Hice un extra más gol porque es que soy mejor que Alemania. México. Oh, me está aquí. México contra Argentina. Graba, 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 graba. Yo le ayudo a Argentina. No. спорт interior. Aquí. Aquí. Y yo le voy a decir a quién le va y tú me grabas. ¿Sí? México contra Argentina Señora Stephanie, ¿tú a quién le vas? Stephanie, ¿le vas a México? ¿Y tú, señora? México Y él le va a México Golazo de... ¿Qué tú, qué le vas? Este, le voy a Argentina porque ya es uno a uno Ok, y Jackson, el puro, le va a Argentina Uno a uno Dos a uno Y todos le van a México ¡Sai, le voy a México! Todos le van a México ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No gol! ¡No gol! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! No valió ¡Argentina no vale nada! ¡Argentina no vale nada! ¡Argentina no vale nada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Argentina fue lo más que México! ¡Tres a tres! ¡Cuántos goles? ¡Tres a tres! ¡Cinco! ¡Tres a tres! ¡Eso dos! Ok ¡Esquina! ¡Esquina! ¡Gol! ¡Oye! ¡Nada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gol! ¡Y con los tiros! ¡Gol! 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 ¡Giano México! ¡Gano México! ¡Gol! ¡G göz! ¡Cárgalo! 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 ¡No! ¡Cárgalo! ¡Que lo cargas! ¡Tú! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡¿Qué hiciste? ¡Sike! ¡Sike! ¡Oh, fuck you! ¡Fuck you, Jackson!